¿Cómo se diseña y trabaja en cuanto a un flujo que salga del radiocéntrico para que se movilice por fuera de las avenidas? Y por ahí se establece una política de hacer un bulevar en Avellaneda con un transporte público, con los autos que apenas pasan. Digo, se trabaja en conjunto desde la Comisión de Seguimiento y Transporte con obras públicas para conocer, bueno, cómo es el flujo, porque hoy por hoy la mayoría de los que transitamos por ahí, no sé si coincidirán, pero es casi un impedimento, ¿no? Ese bulevar quedó muy lindo, pero realmente, digo, hay algo que se antepone, está la onda verde y el bulevar. Da miedo. Da miedo sobrepasar un auto. Entonces tenés que ir más despacio. Más despacio. Digamos, a ver, recién acá Rogelio mencionaba un hecho, no quiero irme de la pregunta, ya te lo voy a responder, un hecho que habló de la cultura. Y cuando nosotros trabajábamos desde la Comisión del Encuentro del Bicentenario, en la Comisión de Movilidad Urbana, fue el primer tema que se abordó. La cultura sobre el hecho social público que es el transporte, la necesidad de trasladarte de un lado a otro, de las distancias que tiene Tandil y el crecimiento de esa enorme mancha urbana. Obviamente que hay medidas que se pueden compartir o no. El hecho de los bulevares, una medida que defiende nuestro intendente, te dice, sí, te obligó a reducir la velocidad, a ir más despacio. Y es real. Es real. Te obligó a que tengas que ir más despacio. Y vos fijate que, vuelvo otra vez al hecho de la Onda Verde, vos recién decías cómo se diseña una política pública. En realidad nosotros arrancamos de un rediseño. Nosotros tuvimos que sacar los autos de las calles para llevarlos, voy a decir tirarlos por una mala expresión, para llevarlos a las avenidas. Y ahora tenemos otro problema. Cuando vos estás diseñando una política pública y estás trabajando en el desarrollo de una política pública, tenés que tener en cuenta el transporte público como un hecho primordial. Y el transporte público tiene una velocidad comercial de 18 kilómetros hora promedio. Lo que significa que en una avenida con una velocidad promedio de 45, 49 kilómetros, el transporte público se te va frenando. Bueno, estamos viendo ese hecho. A ver, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar para agilizar? Digo, a lo mejor para los ciudadanos que están escuchando, dicen que es una pavada. Sí, efectivamente, es una soncera que hace que el transporte público se te frene en un semáforo, se te frene en otro. Haya más contaminación ambiental, o sea, genera otros factores a pensar. Tenemos semáforos que tardan 80 segundos en dar la vuelta, y 80 segundos es un minuto veinte.